El Samsung Wave es el nuevo book insignia de Samsung y el primer terminal vada que se pone a la venta. Entre sus novedades hay que destacar también su pantalla y la posibilidad de grabar y reproducir vídeo en alta definición. Es una nueva pantalla Super AMOLED de 3,3 pulgadas de tipo capacitivo y multitáctil. Samsung ha conseguido que responda a los gestos realmente bien, de una forma rápida, fluida. Podemos ver que es inmediato el manejo. La pantalla es 5 veces más delgada que las anteriores, consume un 40% menos y tiene más brillo y más contraste. Gracias a eso se puede utilizar en exteriores y se puede llegar a ver normalmente el teléfono. Además Samsung ha incorporado un tratamiento antimanchas para evitar que se queden las molestas huellas en la pantalla. Se quedan un poquito, no llegan a desaparecer del todo, pero si comparamos con un Samsung H1, vemos que la huella se nota mucho más en el H1 que en el nuevo Samsung Wave. La pantalla podemos ver que incluso a pleno sol se puede llegar a ver, no se ve tan brillante como en interiores lógicamente, pero con el brillo al máximo se puede manejar perfectamente. Lo que sí se nota a pleno sol mucho más es las huellas que en interiores apenas se veían, cuando le da la luz del sol se notan mucho más. Otro de los puntos fuertes del Samsung es su capacidad de reproducir y de grabar vídeo en alta definición. 720 progresivo y está certificado para reproducir DivX de alta definición. Con la calidad de la pantalla y con el acelerómetro que detecta la posición del terminal podremos ver los vídeos con muy buena calidad. Además, el terminal es compatible con DLNA y con un televisor que soporte este protocolo podríamos enviar directamente el vídeo que estemos viendo. hasta la pantalla sin necesidad de cables. Para fotos la cámara tiene 5 megapíxeles y cuenta con un flash LED. El Wave tiene soporte para redes Wifi de tipo N y es también el primer terminal que soporta Bluetooth 3.0. Tiene un procesador de 1 GHz fabricado por Samsung y 2 GB de memoria que se pueden ampliar con una tarjeta microSD de hasta 32 GB. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la lista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina